Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí compartiéndoles todavía ofertas que hay en Target, todavía encontré muchas cosas al 90% y esta pijama que es de dos piezas de Mickey Mouse de la Walt Disney original, pues resulta que estaba a un dólar con 50 centavos, eso fue lo que pagué por las dos piezas. Ya no había como size más pequeños, ya quedó lo grande, este es un size large, pero no importa, esto le sirve a mi hijo, así que compré esta linda pijama. Pues esta es la parte de abajo, este es el pantaloncito, encontrar a un dólar o dos dólares ropa es sorprendente y más si es una marca original de la Walt Disney, esto es 100% algodón, así que estos pijamas están muy bonitas y pues siempre hay que aprovechar las ofertas de Target a final de año y de otras tiendas. Una completa de Target, el 90%, tiene un precio regular de 25 dólares, solamente pagué dos dólares con 50 centavos por esta sudadera, que la podemos seguir usando todas las navidades. Entonces, déjeme decirle que dice Team Holiday Spirit, un equipo de navidad con espíritu navideño más bien, y este, había bastantes de estos tipos de sudadera, pero purosa y grande ya, lo pequeño se lo llevaron o se vendió, no todas las tiendas tienen las mismas tallas, así que había que buscar. Y encontré cosas muy lindas, a un buen precio. Este es un mameluco de Mickey Mouse, también de la marca de Walt Disney, es súper largo, es un side last, y le compré uno igual a mi nieto, pero en chiquito, así que este es un regalito para el papá de mi nieto, mi yerno. Y este, está bonito y es algodón. Los próximos son estas pijamas, que son la parte de abajo, vienen dos piezas, también solamente este, me cobraron un dólar por las dos piezas, y también se vendían por separado. Así que, eh, cogí varios pantalones a un dólar también, de diferentes tallas. Esta es la parte de abajo para dormir. Estas son unas lindas Thermal. Estos me costaron cuatro dólares con cincuenta centavos, y este, son muy calientitas. Las usamos mucho para el invierno, así que, compré este, dos o tres de estas. Porque compré un par, arete más, de la colección de Sugar Fix, es edición limitada, y esto es de Papá Santa Claus y Mamá Santa Claus. Los señores, Clos, eh, son libres de níquel, me encanta la calidad de la bisutería, ah, valían doce noventa y nueve, así como lo oyen, al noventa por ciento, hagan la cuenta, como veintinueve centavos que pagué por estos lindos aretes. Ah, pues les dejo toda la información en mi Instagram, como yujisosa, si me quieren seguir por esta cuenta. Ahí subo los especiales y todas las fotos y compras que no muestro en videos. Así que siempre síganme por mis redes sociales. También, esta es otra pijamita, muy calientita. Todas son en size, ah, la talla L, large. Este, todas son esa talla, porque ya era la que quedaba, o era más como común que se vende. Y a un dólar, pues nadie le hace el freíto, ¿verdad? Los próximos son estos jabones hechos a mano de la Macadou Cannon, ah, este de, ah, Peppermint, que, eh, viene siendo la menta, eh, dice Bark, Big Eye Brick of Sock. Y el próximo es de Illegally Cut Pine, de Pino. Ah, estos jabones son hechos a mano y son amigables con el planeta, son hechos en los Estados Unidos y son procesados y veganos y tienen beneficios veganos, ya saben, todo hecho a mano. Me encantan estos jabones, muchos de ellos están hechos inclusive por vino o por cerveza, ajá, ajá, así como lo oyen y duran bastante, a 90%. Esta es otra pijama también, miren, de cuadritos, también solamente pagué un dólar por esta linda pijama, muy calientita, ideal para el invierno. Próximos, esta extensión, que es un cable súper largo de la marca Philips, ya saben que la Philips es experta en este tipo de tecnología, todo lo que tenga que ver con luz, es para afuera. Y estaba al 90%, así que solamente pagué como 50 centavos, algo así, este, dependiendo las yardas, esto es 5 pies y este, súper económica. Así que, eh, compré como dos o tres extensiones. Son estas calcetas o calcetines, más bien son calcetas, este, son de la marca Wonderschap que hace colaboración con Target, cada año tira la casa por la ventana y estaba súper económica. Son de la talla Small A, súper chica, este, extra chica. Son suaves, es de unicornio, vienen dos pares, como pueden ver, y otra de corazones. Tenía un precio regular de 3 dólares, así que yo la compré solamente por 30 centavos. Los próximos son estas bombas, ya saben, nos encantan las burbujas y una de ellas es esta cajita de bombas de Santa de la línea Bad Bomb. Ya saben, estas teenage, estas chicas que empezaron su negocio desde muy jovencitas y ahí viene un Holiday Surprise. En cada bomba, o sea, cada bolita, viene un charm de Navidad, de colección adentro, cuando se deshace la bolita en el baño, en la tina de baño, claro, pues aparece la sorpresa. Los niños se emocionan y yo también, eh, porque motivan a los niños a bañarse felices y contentos. Es de estas chicas muy famosas de da bombas, son unas teenager, unas hermanitas muy jovencitas y pues cierta cantidad de lo que ganan, pues lo donan. Así que me encantan estas bombas, ya saben que a mi nieto les encanta y siempre se las comparto. Los próximos son estas bolsitas Zip Lock, que lo único que vienen es que vienen con el diseño de Navidad, son para sándwiches o poner comida al congelador, pero vienen con diseño de Navidad. Vienen veinticuatro bolsitas de siete por siete y medio, están buenísimas, son grandecitas, son la marca Zip Lock de la línea Johnson & Johnson y treinta centavitos. En especial había pantuflas, encontré estas que le van a servir a mi nieto, aunque tengo que esperar unos años, a un dólar con cincuenta centavos y me encantaron. No, estas son para mi sobrina y son de ruino, un reno muy bonito, están bien suavecitas, la suela me encanta. Tenía un precio de quince dólares, así es, quince dólares y yo pagué un dólar con cincuenta centavos. ¿Qué tal? Próximo, ornamentos, está linda a manzana, es la mitad de una manzana, está muy bonita, treinta centavos también. Y había ornamentos a treinta centavos, uno de ellos es este, que es tejido a mano, tiene un poquito de glitter y un poquito de lentejuela. Está muy bonito y es una flor de pascua en blanco. ¿Qué tal? Otra ofertita es esta de la marca Scunzi, esta marca inclusive la venden ya en Dollar Tree, muchas veces he aprovechado porque es un poquito carita, ¿no? Aquí, digamos, muy cara a cara, pero si la llegas a encontrar, por ejemplo, ahorita en Target está a diez dólares. Por ejemplo, en Dollar Tree puedes encontrar dos de estas cositas por un noventa y cinco. Entonces, yo solamente pagué un dólar por todo este set que incluye todas estas pinzitas. Miren, y esta marca se vende mucho, mucho aquí en Nueva York. Y este, imagínense pagar diez dólares y la diferencia de un dólar solamente. Así que hay que aprovechar la super oferta de Navidad en liquidación. Pues así es que se ven, ya le quité ahí el plástico. Y son, no sé cómo le digan en su país, en el mío le decimos mariposas. No sé, en su país hizo para el pelo, para el cabello, para peinar o recoger. Este ornamento de una casa tipo hongo, un honguito. Y pues, esto me costó treinta centavitos. Es de fieltro, de muy buena calidad, un buen tamaño. Me encantó. Y para el año que viene va a lucir en mi arbolito de Navidad. Pues esto fue todo por el día de hoy. Espero que haya sido muy placentero. Y tengo otra comprita más de Target para el día de mañana. Así que espérenme aquí, su amiga Yuyis desde Nueva York. Bye, bye. No se les olvide de darme un like.